Es de la noche, ya pero no está bien, ya pero no. Aprovecho el cuarto como limón. Buena suerte de Waxx a todo esto. Tengo que tener cuidado porque me puede sacar el tornado. Es que no lo hace, pero no lo pongo en tropas. Ay no, se cae el balde. No, no lo pongo en. Voy a llevar. Tranquilo, no. Es para. Es eso. ¡Suscríbete! 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 que guau, el pera en tal Uy, ¿porque llevan tanto lag? Tengo la hija, ¿verdad? Agarro. No sé si es un diablo que yo me morí. Hoy muero, entre 20 y 10. Está bien. Me da 1-0 arriba a loco. Creo que se me hace súper raro eso que pasó en la segunda stop. Caí con demasiado lag. No sé si fue por online o algo que yo caí mal. Voy a asumir que fue el segundo. Tendré más cuidado para caer aquí. Take care. También Imperial. Voy a Wilder. Tendré más de byte. Tendré menos jugoso todos. Sólo ya. ¡Vamos! ¡Oy, polinesios! ¡A eso yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es el pingüin vale, es un agarre esta para en pie i ooo, i can't come to place Tres altos. Seguro que si me saca la stock igual estamos medio parejos, porque una carne me pasa a ver como está. Bueno, ahí va la stock. De mi no van a ser complicado. ¡Mucho! ¡Mucho! Mucho. Casi me muero ya. No, 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 no. No, 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 no. Pues eso, en volada, le tenía pera a la pelota. Saltó y dijo, no, la pelota. No, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí no debería rescarle. Y bueno, lo tenía que rescarle. Ese maravilloso ya. ¡Salt, pero qué bueno! Hay que hacer ese rol, pero bueno. Creo que agarra abajo. Tenerle mucho ojo. ¿No se actualizó el score? ¿Cuál es el juego? ¡Vamos! 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 No dije que iba a ganar esta. ¿Cuánto dije? Vale. No puedo decir nada contra él y... Bueno, tampoco se puede decir nada contra él. Lo puedo decir. No, no tengo mucho secreto de ataque en el West. Ah, ahora caché. Creo que caché que pasó. Dame un minutito. Ahí me explotó el PC, no puedo creerlo. Ahí está. Esperamos un poco Wiese. Ahora sí. Yo tenía los dos con el mismo score, entonces si ponía, si era 2-1, iba a tomar siempre el score del jugador 1. Pero ahora sí está arreglado. Que bueno, lo tengo anotadito ahí. Puedo llegar a sacar algo más. Lo maté. Ah, no. Tiene esto. ¿Qué pasa? Yo lo he tirado, ese flash es pasar un paso. Forward flash es random. A ver si llegan así. De eso. No. 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 No tuve mucha fuerza. Que uno le salió en misfire y dos cayó justito ahí donde le voy a pegar la otra. Esa es mi segundo salta al toque porque pienso que me voy a tirar a nadie. No puedo ir a la calle. 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 que es un poder matar a aquel igual seguramente no se dio cuenta que aquí es el craft que no pasa guay, esta es la plataforma y 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